Hoy en El Explicador, por décadas muchas personas han asegurado que la civilización egipcia escondía un enorme secreto que involucraba a extraterrestres, otras dimensiones y otras ideas extremas. Un trabajo reciente explica lo inexplicable en forma simple. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un estudio reciente revela cómo una pequeña acción ambiental puede generar un efecto enorme e inesperado. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.